Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a un nuevo webinario de Shure. Mi nombre es Miguel Paukar. Hoy día vamos a hablar sobre técnicas de microfonía estéreo, ya que es un tema que muchos nos preguntan. Hay diferentes técnicas de microfonía estéreo, diferentes versiones de microfonía estéreo. Y en lo que va a microfonía estéreo, vamos a hablar un poquito también de qué tipo de micrófonos vamos a usar para la microfonía en estéreo. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poco sobre los diferentes tipos de micrófonos que podemos usar y un poquito de los diferentes tipos de micrófonos que hay disponibles en el mercado. Comenzando, unos consejos generales. Elegir el micrófono adecuado para cada aplicación. Y esto es importante, saber especialmente qué tipo de micrófonos vamos a utilizar, qué tipo de patrón polar vamos a utilizar, porque hay diferentes micrófonos en el mercado, como todos sabemos. Por ejemplo, tenemos el SM58, micrófono clásico, pero el SM58, por ejemplo, podemos usarlo en un bombo de batería, pero el SM58 está más diseñado para vocales, por ejemplo. Entonces, no tendríamos el mismo resultado con un SM58 que con un micrófono adecuado para bombos de micrófono, como bombos de batería, como un Beta 52, por ejemplo. De eso viene a conocer la respuesta en frecuencia del micrófono. La respuesta en frecuencia del micrófono es típicamente un gráfico que nos muestra las frecuencias que puede captar el micrófono. Entonces, hagamos un ejemplo similar. El Beta 52, por ejemplo. El Beta 52 tiene una respuesta de frecuencia que exalta más, realza más las frecuencias bajas. Entonces, es adecuado para un bombo de batería. En cambio, el SM58, por ejemplo, como es para vocales, tiene una caída, un roll-off, una reducción de frecuencias bajas, en lo que es la frecuencia baja, desde más o menos 100 Hz hacia abajo. Entonces, no va a captar los bajos tan bien como podría un Beta 52, por ejemplo. Posicionar el micrófono en diversos puntos. Porque esto es algo que muchos ingenieros hacen antes de hacer un procesamiento o ecualización, por ejemplo. Es posicionar el micrófono en diversos puntos del instrumento porque el micrófono, al ser direccional, va a captar diferentes frecuencias en diferentes partes de los instrumentos. Un ejemplo, una guitarra acústica, por ejemplo. Con una guitarra acústica, se puede colocar el micrófono, se puede dirigir hacia el hoyo, por ejemplo, o hacia el puente de la guitarra, y vamos a tener un sonido completamente diferente así es que lo enfocamos más hacia los trastes de la guitarra, hacia el cuello de la guitarra. Entonces, es bueno posicionar el micrófono en diversos puntos, experimentar con esos puntos, escuchar más que nada cuando estamos colocando y posicionando el micrófono y apuntándolo a diferentes lugares del instrumento. Hay que también ser consciente de algunos detalles del instrumento. Por ejemplo, cuerdas viejas nos va a dar un sonido menos detallado que un instrumento con cuerdas nuevas. O si el instrumento está dañado, por ejemplo. Digamos, en el ejemplo de una caja o redoblante o tarola, también se le dice, el snare de la batería, si está dañado, si la piel del tambor está dañada, vamos a tener peor sonido que si tuviéramos algo más nuevo. Por último, probar, probar, probar. Pruebe, pruebe, pruebe cada micrófono. Probar diferentes micrófonos, diferentes posicionamientos, diferentes técnicas. Siempre, siempre recomendamos probar los micrófonos. No hay una, como se dice, una bala de plata, una solución exacta para cada aplicación. Por ejemplo, micrófonos de voz. Pueden haber diferentes micrófonos de voz. Hay muchos diferentes micrófonos de voz. Pero hay que probar los diferentes micrófonos para ver cuál funciona mejor. Si tuviéramos, por ejemplo, un micrófono para una vocalista de jazz, por ejemplo, una vocalista mujer, puede ser que un micrófono con una diferente respuesta en frecuencia sea más adecuado. Entonces, para diferentes aplicaciones, probar diferentes micrófonos. Un caso interesante también que estábamos viendo anteriormente, estábamos hablando con un ingeniero de audio que tenemos el nuevo micrófono KSM-8 de Shure. Y es un micrófono para vocales que tiene un efecto de proximidad minimizado. Entonces, cuando uno se mueve el micrófono, por ejemplo, no cambia tanto el sonido. Y estaba usando el KSM-8 para trompetas, para saxofones, para instrumentos de viento metal. Y funcionó excelente porque el KSM-8 tiene una respuesta en frecuencia con un poco más de cuerpo, un poco más cálido. Tiene un sonido casi como un micrófono de cinta, como los que vamos a ver a continuación. Entonces, fue algo muy adecuado para instrumentos de viento metal y es un micrófono vocal. Vamos a ver un poco sobre eligiendo el micrófono porque hay diferentes tipos de micrófono. Como vemos aquí en la foto, hay muchos micrófonos aquí para escoger. Esto seguro era antes que la banda hiciera un soundcheck, por ejemplo, y a los micrófonos todos colocados ahí listos para probar. ¿Qué tipo de micrófonos entonces? Hay diferentes tipos de micrófonos. Vamos a empezar por los tipos de micrófonos que son los más comunes en el mercado. El micrófono dinámico es uno muy común. El micrófono dinámico, por ejemplo, un ejemplo de micrófono dinámico es el SM-58, el SM-57. Los micrófonos dinámicos no requieren alimentación phantom. Tienen un diafragma. El diafragma mueve una bobina interna. Esa bobina mueve alrededor de un imán y eso genera la señal eléctrica. Entonces está convirtiendo esa señal de audio, esa onda de audio, una onda eléctrica. No es un circuito interno. Los dinámicos pueden resistir muchas, diferentes temperaturas, frío, calor. pueden resistir altísimos niveles de volumen de presión sonora y eso lo hace, por ejemplo, que sea el tipo de micrófono más utilizado en vivo. Especialmente, por ejemplo, el SM-58 lo vemos para vocales mucho en vivo porque puede soportar altísimos niveles de volumen y también tiene mejor rechazo de los ruidos o sonidos que no están directamente enfocados al diafragma. Entonces el dinámico es una muy buena opción para sonido en vivo. También tenemos el micrófono de condensador. El micrófono de condensador tiene un circuito interno que tiene una placa que está cargada eléctricamente. El condensador, sí, también se puede utilizar en vivo, claro. El condensador tiende a ser más sensible va a tener una respuesta en frecuencia típicamente más plana que un micrófono dinámico o sea que puede captar frecuencias bajas y frecuencias altas. Pero el micrófono de condensador sí va a requerir alimentación phantom y alimentación phantom es una potencia que puede venir de una mezcladora o puede venir de un preamplificador y esta frecuencia es típicamente entre, esta potencia, perdón, es típicamente entre 12 voltios a 48 voltios. Por último, micrófono de listón o micrófono de cinta o ribbon mic, micrófono de, utiliza una cinta que es un elemento interno entre dos imanes. Este tipo de micrófono no se ve tanto en vivo pero últimamente sí, ya se está viendo más a seguido porque tiene un sonido más cálido, un sonido más natural, típicamente es bidireccional, aunque hay direccionales también, pero se utilizan mucho para voz o para instrumentos o también como micrófono estéreo. Cada micrófono entonces va a tener un patrón polar. El patrón polar es una forma de representar cómo captura el sonido el micrófono. por ejemplo, en el caso del SM58 el patrón polar es cardioide. El patrón polar cardioide entonces capta más por adelante, un poco por los lados, pero tiene mayor rechazo por atrás. Cada micrófono va a venir con una ficha de especificaciones técnicas. Esa ficha típicamente nos va a mostrar la respuesta en frecuencia y el patrón polar y alguna otra información como sensibilidad o volumen máximo por ejemplo, impedancia máxima. Pero lo bueno de esta ficha de especificaciones es que nos va a mostrar el patrón polar y así podemos ver si el micrófono es un cardioide o supercardioide o hipercardioide que lo vamos a ver a continuación vamos a explicar un poco. Entonces es un gráfico que representa cómo está captando el micrófono. Vamos a ver por ejemplo aquí a la izquierda vemos un micrófono con patrón polar omnidireccional el omnidireccional está captando todo alrededor omni significa todo o completo direccional entonces está captando todas las direcciones por adelante por atrás a los lados igualmente. Cardioide en comparación como lo vemos aquí al medio vemos que tiene una forma de captación que capta más por adelante y va a tener más rechazo por atrás si vemos aquí el gráfico cómo se representa esto parece como un corazón invertido al revés de ahí viene el nombre cardioide de la palabra en latino para en latín de corazón que es cardio entonces cardioide similar a un corazón el mayor punto de rechazo es por atrás directamente detrás por eso el patrón polar cardioide se utiliza mucho en vivo para rechazar el sonido de la audiencia por ejemplo del público o el sonido de monitores de piso por ejemplo luego super cardioide es algo también un patrón polar muy común lo vemos aquí a la derecha el super cardioide tiene un patrón más enfocado hacia adelante tiene un pequeñito lóbulo por atrás pero no es muy fuerte el mayor rechazo está en los ángulos al ángulo más o menos 120 a 130 grados de diagonal el super cardioide entonces por ejemplo una buena comparación que uno puede hacer en vivo es si uno está cantando o está hablando y mueve el micrófono muy rápido de lado a lado con el cardioide no se va a notar mucha diferencia cuando movemos el micrófono de lado a lado pero con el super cardioide sí porque tiene un patrón polar más enfocado si movemos ese micrófono de lado a lado mientras estamos hablando se va a perder más la calidad del sonido el super cardioide es muy bueno en vivo en escenarios de muy alto volumen por ejemplo bandas de rock en vivo bandas de metal en escenarios ya grandísimos donde hay mucho volumen sobre el escenario los ángulos de rechazo son siempre referenciados al eje del micrófono como vemos en los en los diagramas el ángulo de rechazo depende del patrón polar y pero siempre esto lo podemos ver en la ficha de especificaciones del mismo micrófono algo sobre la respuesta de frecuencia de micrófonos la respuesta de frecuencia como estábamos diciendo es un gráfico que se se muestra en la ficha de especificaciones del micrófono pero es una manera de mostrar el nivel de salida del micrófono en diferentes frecuencias aquí por ejemplo tenemos el SM57 el gráfico está mostrando la frecuencia más baja 20 Hz la frecuencia más alta 20.000 Hz y lo que puede captar el micrófono a través de esas frecuencias como estábamos diciendo antes el SM57 esto es más o menos 200 Hz tiene una caída de bajos entonces por ejemplo este micrófono no lo recomendaríamos usar para bombo de batería o para un instrumento acústico como contrabajo por ejemplo porque va a tener esa caída de frecuencias bajas en lo que es las frecuencias más altas esto es ya de 5.000 a 10.000 Hz más o menos tenemos unos picos de presencia tiene un realce de las frecuencias altas estas son las frecuencias entonces en la que la voz humana está pronunciando las letras S la letra T la letra C por ejemplo que ese sonido S que escuchan en cambio si tuviéramos un micrófono que no tuviera esos picos de presencia entonces esos consonantes no serían tan claros no serían tan 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 audibles entonces es una representación gráfica de como suena el micrófono y el gráfico típicamente va a indicar la frecuencia en Hz por el nivel en decibeles y la respuesta puede ser plana cuando es una respuesta en frecuencia plana típicamente vamos a ver una línea recta de 20 a 20.000 Hz lo que significa que está captando al mismo nivel las frecuencias bajas y al mismo nivel las frecuencias altas puede ser ajustada como vemos aquí es una respuesta esta es una respuesta ajustada o adaptada o compuesta también puede ser una respuesta plana con unos picos de presencia en algunos en algunas zonas enfocadas entonces hay que saber qué tipo de micrófono usar para diferentes aplicaciones cuál es la respuesta de frecuencia del micrófono cuál es la presión sonora del instrumento aquí por ejemplo un gráfico detallando aquí un piano por ejemplo un piano está cubriendo frecuencias muy bajas hasta frecuencias muy altas entonces queremos usar micrófonos si estamos haciendo micrófonía estéreo por ejemplo queremos usar micrófonos que tengan una respuesta en frecuencia plana que pueda captar las frecuencias bajas del piano y las frecuencias altas del piano también un órgano también por ejemplo tiene frecuencias muy altas frecuencias muy bajas en lo que va la voz por ejemplo la voz humana típicamente va a tener un rango más limitado la voz humana típicamente no puede generar frecuencias demasiado bajas no más bajas de 100 hertz a menos a menos que sea un cantante que sea un contrabaso muy bajo típicamente un soprano por ejemplo que va a cantar notas altas va a tener un rango más limitado entre más o menos 150 200 hertz a 1 kilohertz o 1.5 kilohertz un alto va a tener una voz un poquito más baja un tenor aún más baja como aquí vemos un bombo de batería va a tener frecuencias muy muy bajas el ataque típicamente va a tener algo de altos pero por lo general el enfoque concentrado del bombo va a ser en frecuencias más bajas aquí los cimbales o platillos una flauta por ejemplo va a tener más medios y más altos como un clarinete también en fin son diferentes instrumentos van a tener diferentes frecuencias entonces queremos escoger un micrófono que se pueda adecuar a esas frecuencias y aquí otro gráfico explicando el volumen la presión sonora el nivel de presión sonora por ejemplo de un violín o de un de un bombo de una batería que van a tener niveles más altos entonces vamos a querer escoger un micrófono que tenga una sensibilidad a nivel de presión sonora más altos o que puedan aguantar volúmenes más altos algunas reglas básicas sobre posicionamiento de micrófono distancias entre micrófonos es algo muy importante saber en lo que va a técnicas estéreo por ejemplo vamos a ver que algunos micrófonos se colocan diagonalmente en ángulos de 90 grados por ejemplo porque estamos microfoneando algo en estéreo pero si estamos utilizando un micrófono individual para dos cantantes por ejemplo si cada cantante necesita un micrófono es ideal seguir la regla básica 3A1 que significa la distancia en que está el cantante al micrófono tener el siguiente micrófono el segundo micrófono a tres veces más de distancia aquí por ejemplo en este ejemplo que vemos aquí en la derecha tenemos al cantante a un pie de distancia del micrófono entonces tener el segundo micrófono a tres pies de distancia para el segundo cantante porque si es que tenemos el micrófono demasiado cerca cada uno si tenemos por ejemplo dos micrófonos y los dos cantantes demasiado cerca los dos micrófonos están muy cerca cada uno vamos a tener problemas con la fase puede ocasionar cancelamiento de fase o puede causar también comb filtering que es un efecto que va a cambiar el sonido en lo que es posicionamiento del micrófono también hay que observar la relación señal y ruido la relación señal y ruido es la relación en que en cuánta señal tenemos versus cuánto ruido hay en el ambiente por ejemplo si tenemos un ambiente de mucho ruido de ambiente si tenemos la persona la boca más cerca al micrófono el micrófono va a poder captar más de la voz y menos del ruido ambiental no vamos a escuchar el ruido ambiental la reverberación por ejemplo eso sería la relación señal y ruido hay más señal versus menos ruido si nos alejamos más del micrófono el micrófono va a captar menos señal y al mismo tiempo va a captar más del ruido ambiental entonces por lo general si estamos en un ambiente muy ruidoso por ejemplo sonido en vivo lo más recomendable es tener el micrófono lo más cerca de la fuente sonora posible hay que observar también ganancia antes de la retroalimentación si tenemos más señal y menos ruido vamos a poder tener más ganancia antes de la retroalimentación especialmente en el caso por ejemplo si tuviéramos un micrófono con monitores de sonido si es que lo que causa la retroalimentación es cuando tenemos la señal del micrófono pasando por una bocina y de la bocina estamos escuchando la señal si el micrófono comienza a captar esa señal de la bocina de nuevo por el micrófono eso de nuevo se va a alimentar a la bocina y de nuevo al micrófono y a la bocina entonces crea un ciclo eso es lo que causa la retroalimentación o el acople entonces por ejemplo si tuviéramos monitores de piso y tenemos un cantante con los monitores por detrás del micrófono si el cantante se aleja del micrófono entonces tenemos que subir el volumen del micrófono para captar más al cantante entonces estamos captando más al monitor y ahí comienza a causar la retroalimentación o el acople entonces hay que encontrar el sweet spot o el punto justo para que el cantante esté lo más cerca posible del micrófono el micrófono esté lo más alejado posible de los monitores para que cuando se sube el volumen del micrófono ahí no está captando ya tanto los monitores o las bocinas y así no causamos la retroalimentación ahí también viene el punto de dónde colocar las bocinas saber colocarlas lo mejor es colocar las bocinas en alto por adelante de los micrófonos para que los micrófonos no capten el sonido de las bocinas algo de micrófonos para voces entonces algunos consejos tener el micrófono 10 a 20 centímetros de la boca usar un filtro de pop si es necesario una espuma para prevenir los plosivos los plosivos son la letra P la letra B por ejemplo si un micrófono no tiene una espuma para vientos integrada entonces se va a escuchar más la P más la B va a sonar muy fuerte entonces usar un filtro de pop si es necesario mantener el micrófono lejos de superficies reflexivas porque así por ejemplo si el micrófono está muy cerca digamos una pared o una ventana de vidrio entonces el sonido va a reflejar a esa superficie dura o reflexiva si tenemos alguien que está cantando y el sonido está reflejando de la pared o de la ventana entonces el micrófono va a captar también esos reflejos entonces va a causar problemas con fase problemas de comb filtering porque está llegando la señal del cantante y la señal el sonido que se está reflejando en la pared y la ventana para eso también tener en cuenta la acústica del ambiente qué tipo de ambiente estamos grabando o qué tipo de ambiente estamos usando para cantar por ejemplo es un ambiente con mucha reverberación muchos reflejos si ese es el caso y no queremos eliminar los reflejos tendríamos que ya usar materiales de absorción un material antireflexivo detrás del micrófono por ejemplo para captar más al cantante y menos las reflexiones usar soportes de buena calidad soportes o mic stands por ejemplo de buena calidad van a eliminar o reducir las vibraciones mecánicas del mismo micrófono o si se golpea el micrófono por ejemplo o si el micrófono está el pedestal de micrófono está sobre un escenario o una tarima donde hay vibración sea de algo debajo del escenario o algo alrededor del escenario entonces un pedestal de buena calidad va a poder disminuir esas vibraciones mecánicas por último poner atención a la mezcla del audífono una buena mezcla en el audífono va a permitir al cantante cantar mejor va a permitir al cantante escucharse mejor para asegurar que está cantando el material correcto cantando las notas adecuadas cantando el volumen deseado por ejemplo si la voz está demasiado alta en el audífono entonces el cantante naturalmente va a querer alejarse del micrófono y así vamos a perder esa relación señal y ruido vamos a perder más de la señal del cantante entonces si tenemos una buena mezcla del audífono con el volumen del cantante adecuado así el cantante va a poder cantar al micrófono no se va a sentir que está muy que el micrófono está muy sensible entonces es una buena recomendación poner atención a la mezcla del audífono la mezcla de los monitores entonces vamos a hablar sobre las técnicas de microfonía en estéreo ya que hemos visto los diferentes tipos de micrófonos aquí un ejemplo un coro con dos micrófonos beta 181 que es un micrófono de condensador con respuesta en frecuencia plana el beta 181 se le puede cambiar las cápsulas para tener diferentes patrones polares podemos tener cardioide bidireccional omnidireccional y super cardioide es buenísimo para coros especialmente por ejemplo en este caso tenemos un coro pequeño dos micrófonos estéreo adelante de los coristas y así captamos el coro entero es una microfonía estéreo vemos también estamos observando la regla 3 a 1 los cantantes están aún una unidad de distancia digamos aquí esto parece ser como 12 centímetros un poco más y tres veces distancia entre el primer micrófono y el segundo micrófono para coros entonces vamos a hablar un poquito del posicionamiento para los coros depende del tamaño de los coros claro aquí vemos un ejemplo un coro un poco más grande esto es un poco más de 20 integrantes podemos poner tres micrófonos por ejemplo adelante del coro para una captación mayor del coro posicionar los micrófonos por encima del coro en ese caso se tendría que usar pedestales de micrófono que puedan alcanzar a una altura más alta pero también digamos si estamos en el ejemplo de una iglesia por ejemplo se pueden colgar los micrófonos Shure ofrece algunas opciones de micrófonos colgantes de la línea Microflex o Centraverse también pero por lo general podemos usar cualquier tipo de micrófono en frente de los coristas alzarlo para captar a todos los coristas si se necesita si es necesario o también ponerlos adelante del coro y así podemos captar a todos los coristas también podemos colocarlo a frente de la primera fila o también apuntado hacia la última fila con un poco de altura como vemos en el dibujo aquí superior y tener una separación lateral separación entre los micrófonos de más o menos dos metros a tres metros en un coro grande claro y si el espacio permite pero observar esa regla tres a uno aquí un ejemplo de cómo hacer una microfonía en estéreo para una guitarra acústica por ejemplo si es que solo tenemos que usar un micrófono es bueno apuntar el micrófono hacia el hoyo de la guitarra pero más o menos al traste número 12 porque así nos va a dar un sonido un poco más natural no vamos a tener muchos bajos ni muchos altos muchos agudos de la guitarra sin embargo siempre podemos jugar con esa posición depende de la guitarra claro porque diferentes guitarras van a tener diferentes características entonces jugar con ese posicionamiento pero un buen punto de empiece un buen punto de comienzo es colocar el micrófono apuntado hacia el hoyo de la guitarra y colocarlo más o menos al duodécimo traste si queremos hacer micrófonía en estéreo un buen punto de comienzo es tener un micrófono apuntado al puente de la guitarra un micrófono apuntado hacia el traste duodécimo también el traste número 12 de la guitarra así vamos a captar un micrófono va a captar unas frecuencias más bajas de la guitarra y el otro micrófono va a captar las frecuencias más agudas de la guitarra claro que en la parte de abajo también explica como hay guitarras con un mini micrófono adentro o con una pastilla adentro pero en la parte superior vemos estos puntos de comienzo para microfonear una guitarra acústica con batería microfonía estereotípicamente va a ir en lo que es la parte de arriba lo que se llaman los overheads que estoy apuntando aquí típicamente vamos a utilizar dos micrófonos del mismo tipo típicamente van a ser de condensador porque van a captar respuesta en frecuencia plana van a captar los bajos de los toms y los agudos de los platillos un buen punto de arranque de comienzo de microfonía de batería un micrófono para bombo un micrófono para la caja o redoblante y dos micrófonos de condensador como overheads para captar la batería entera claro se puede poner un micrófono individual para toms pero con si tenemos una selección limitada de micrófonos podemos utilizar uno en el bombo uno en la caja y dos sobre la batería y eso nos permite captar la mayoría de la batería general aquí otros ejemplos como estábamos diciendo se puede microfonear el bombo individualmente aquí vemos un PGA-52 que es una opción económica muy buena se basa en el Beta-52 también aquí tenemos un Tom por ejemplo con el micrófono PGA-98H que es una versión también del Beta-98A y un ejemplo de dos overheads sobre la batería aquí dos micrófonos de condensador de diaframa grande estos serían los KSM-32 apuntados directamente hacia la batería en estéreo más ejemplos de microfonía de batería aquí vemos los dos Toms con PGA-56 que son micrófonos para Toms también y la caja o redoblante con el PGA-57 que es una versión económica del SM-57 para amplificador de guitarra típicamente vamos a tener un micrófono apuntado hacia la bocina interna de la guitarra del amplificador y otro micrófono un poquito más alejado en este caso se puede usar por ejemplo un micrófono de condensador de diaframa grande un poquito más alejado del amplificador y así puede captar más del sonido que desarrolla a través de tiempo un buen punto que tocar es de que cuando tenemos un amplificador de guitarra por ejemplo el sonido que está emitiendo el gabinete o el amplificador o la bocina es una onda de sonido las ondas de sonido típicamente necesitan un poquito de tiempo en desarrollarse por completo una onda de sonido viaja a una cierta velocidad a una cierta distancia entonces por ejemplo un buen un buen ejemplo de esto es cuando tenemos un guitarrista que está parado al lado del amplificador o tiene el amplificador detrás de las piernas muchas veces va a seguir subiendo el volumen mientras que los otros instrumentistas se dan cuenta que solamente escuchan la guitarra y el guitarrista dice no pero yo no me puedo escuchar es porque no está escuchando el sonido que se está desarrollando completamente a lo lejos del amplificador entonces en ese caso es bueno indicarle al guitarrista decirle alejate un poquito más del amplificador y vas a poder escuchar mejor tu sonido porque no estás dejando que el sonido se esté desarrollando por completo no estás escuchando el sonido completo de la guitarra un buen ejemplo también es si es que estamos haciendo sonido en vivo por ejemplo colocar los amplificadores detrás de la batería lo más posible y lo más distante del guitarrista o el bajista especialmente en el caso de un amplificador de bajo porque las ondas de un bajo las ondas de frecuencia baja toman más tiempo aún en desarrollar por completo en desarrollar ciclos completos entonces mientras más se aleja el bajista del amplificador de bajo mejor va a poder escuchar ese bajo aquí unos ejemplos de esto en la izquierda vemos el SM57 apuntado cerca al gabinete y un KSM313 un micrófono de cinta o de listón un micrófono de ribbon un poquito más alejado en la derecha vemos el PGA 52 perdón este es el PGA 27 colocado directamente al amplificador de guitarra este es un micrófono de condensador de diaframa grande aquí otro ejemplo con el micrófono de condensador de diaframa grande un poquito más alejado del amplificador hablamos un poquito sobre headsets micrófonos de diadema aquí en este caso tenemos una cantante voy a apuntarlo aquí con micrófono de diadema ella es la que está guiando al resto del coro para que todos estén en la misma afinación y cantando al mismo tiempo para vientos aquí vemos el Beta 98 HC que es un micrófono que viene con un gancho para colgar directamente a la campana de una trompeta o la campana de un saxofón para no tener que usar un pedestal de micrófono y aquí un ejemplo de microfonear piano en estéreo aquí por ejemplo tenemos el Beta 181 con unos clamps que son un accesorio de Shure que se puede comprar aparte y así estamos microfoneando las frecuencias bajas del piano y las frecuencias altas observando también la regla 3 a 1 también se puede utilizar una microfonía en estéreo como vemos aquí esto sería la técnica XY que está colocando un micrófono dirigido hacia la izquierda un micrófono hacia la derecha aquí tenemos que ser bien conscientes de cómo se está colocando el micrófono porque si se coloca fuera de fase podemos tener problemas de fase se puede pasar cancelamiento de fase y aquí un ejemplo de colocar dos micrófonos estándar sobre el pedestal de micrófono apuntados hacia el piano también entonces técnicas avanzadas de estéreo un micrófonía en estéreo nos va a dar una buena imagen del palco sonoro o una buena imagen estéreo sonora con micrófonía estéreo vamos a tener una buena calidad de captación y va a ser relativamente fácil de mezclar porque como estamos usando dos micrófonos vamos a tener dos canales uno izquierdo uno derecho si es que el canal izquierdo por ejemplo está captando demasiado de los bajos podemos bajar el canal izquierdo y subir el canal derecho viceversa si estamos grabando también podemos colocar esos dos micrófonos en dos pistas separadas y así nos sale más fácil hacer una mezcla entre los dos micrófonos aquí un buen ejemplo de una técnica de microfonía estéreo esta es la técnica ORTF ONOS ORTF es la organización de radio y televisión de Francia pero también se califica de estándar NOS que es de otro país pero son micrófonos en ángulo y separados entre 6 a 10 pulgadas entre las rejillas entre las cápsulas esto se creó para simular cómo escucha un ser humano porque el ser humano tiene dos oídos uno en la izquierda uno en la derecha y típicamente estos micrófonos se colocan a la distancia de los oídos humanos aquí podría haber una cabeza por ejemplo el oído izquierdo y el oído derecho el ángulo de los micrófonos puede variar 110 grados en ORTF o 90 grados en NOS pero también se puede experimentar para ver cuál nos funciona mejor cuál es el más adecuado para la aplicación que estamos utilizando entonces podemos separar los micrófonos más si queremos o juntarlos más pero típicamente van a ser dos micrófonos apuntados alejados del uno al otro para esto se recomienda utilizar dos micrófonos cardioides para que puedan captar todo por adelante y tengan rechazo por atrás y aquí como estamos hablando la técnica XY que son dos micrófonos colocados uno sobre otro simula el oído humano muy bien y da un excelente palco sonoro una excelente imagen estéreo pero si se requiere cuidado con la fase especialmente si estamos haciendo una mezcla en monaural este es un buen punto también si estamos utilizando microfonía estéreo para cuidar la fase hay que hacer una suma en mono en monaural la mayoría de las mezcladoras hoy en día nos permiten eso o también en un estudio de grabación si es que colocamos la mezcla en mono y si hay problemas con fase eso se va a cancelar entonces va a sonar completamente diferente si estamos en estéreo y si lo ponemos en monaural por ejemplo se puede bajar el volumen eso sería la cancelación de fase el cancelamiento de fase o también puede cambiar el sonido eso ya sería también cancelamiento de fase o están fuera de fase el uno al otro podemos perder los bajos o perder los agudos si es que se pone la mezcla en monaural lo que sí la técnica XY no nos permite mucha manipulación sobre la imagen estéreo una vez que está grabado una vez que se graba así por relación de fase y por relación de cómo están colocados no permite mucha manipulación sobre la imagen estéreo por ejemplo si subimos el canal derecho vamos a tener más volumen del canal derecho que el canal izquierdo en algunos casos se puede subir el volumen de un micrófono y así podemos ampliar la imagen estéreo eso lo vamos a ver a continuación también para manipular la escena estéreo la visión estéreo la imagen estéreo podemos utilizar la técnica que se llama MS o Mid Side que esto es un micrófono colocado un micrófono cardioide en medio mirando hacia el centro de la imagen al centro de la fuente de sonido y un micrófono bidireccional mirando hacia los lados entonces esto nos permite un mayor control sobre la imagen estéreo porque tenemos el micrófono cardioide y un micrófono bidireccional en dos pistas con el fase al revés de una de las pistas entonces el canal izquierdo va a ser el medio más los lados y el canal derecho va a ser el medio menos los lados y así por ejemplo podemos subir el volumen de uno de los micrófonos y vamos a tener una imagen más amplia estéreo vamos a bajar el volumen de un micrófono al medio por ejemplo y se va a perder el sonido del medio pero nos va a aumentar el sonido estéreo de los dos lados entonces con esta técnica podemos manipular mejor la imagen estéreo una vez que se ha grabado aquí una comparación de XY con Midside Midside por ejemplo nos puede dar entre 30 grados de direccionalidad hasta 150 grados de ángulo o sea una imagen más amplia mientras que XY típicamente nos va a dar una imagen de 90 grados estéreo pues muy bien hemos llevado al espacio de preguntas si tenemos algunas preguntas ya veo que han llegado algunas aquí al espacio de preguntas del panel de GoToWebinar nos preguntan los micrófonos de condensador ¿qué pasa si se llega a poner Phantom Power en dos cosas tanto en el stage como en el sistema de altavoces principal? si puede molestar o perjudicar algo no no para nada Phantom Power no no perjudica si notas en la mayoría de las mezcladoras Phantom Power es universal lo que significa que si Phantom Power está encendido va a enviar Phantom Power a todos los canales si es que hay un micrófono que requiere Phantom Power o no entonces si tenemos un micrófono dinámico va a enviar Phantom Power a ese micrófono dinámico no va a pasar nada como el micrófono dinámico no tiene un circuito interno no se va a dañar en absoluto entonces puedes usar Phantom Power cuantas veces quieras con cuantos micrófonos quieras y no no va a dañar nada no va a perjudicar en algo nos preguntan si Shure no tiene un micrófono para mediciones no porque generalmente Shure produce micrófonos para usarse en vivo con música por ejemplo discursos o sea seminarios o también para grabación en estudio micrófonos de medición tienden a ser más clínicos tienden a ser específicamente para medición de acústica o medición de ambientes por ejemplo pero Shure produce micrófonos para usarse en lo que es la actuación en vivo el discurso para el sonido mismo no es tanto para medir el sonido es una buena sugerencia nos sugieren tener uno de los micrófonos de Shure con el patrón polar toroide el patrón polar toroide es un patrón polar que es como en forma de un como en forma de un donut capta alrededor de todos los lados pero tiene mejor rechazo por abajo y por arriba ahora el patrón polar toroide se ve más en el nuevo micrófono MXA310 que es un micrófono de mesa y eso requiere cuatro diferentes cápsulas internas para captar todos los lados y rechazar por arriba y por abajo pero es buena sugerencia definitivamente se podría ver si es que se puede colocar eso en un micrófono individual y usarlo como overheads ¿qué pasa con el desfase de un bombo entre el micrófono que se pone adentro y otro por afuera? muy buena pregunta si es que tenemos el micrófono colocado de una manera en que está causando cancelamiento de fase o hay problemas con la fase lo primero que vamos a ver es de que se va a perder los bajos entonces el bombo va a sonar un poquito más como agudo más débil y eso lo puedes ver lo puedes verificar si es que por ejemplo colocas un micrófono de bombo por adentro del bombo y un micrófono por afuera combina la señal a monaural en lugar de tenerlo en estéreo si lo combinas a monaural y suena más débil entonces tienes problemas de fase si vas de estéreo suena bien y pones a monaural y suena bien o suena igual entonces ahí estás con la fase correcta esa es la mejor manera de detectar problemas con fase y similarmente también con overheads por ejemplo es muy fácil tener problemas de fase con overheads porque los overheads son dos micrófonos típicamente idénticos colocados encima de una batería entonces la mejor manera de comprobar eso es aislas los micrófonos de overheads los ponen los dos estéreo izquierda derecha y haces una suma en monaural si te cambia el sonido mucho si el sonido se pone más débil entonces tienes problemas de fase vas a tener que colocar esos micrófonos nuevamente colocarlos más cerca de la batería o un poquito más aislados alejados jugar con la posición para ya no tener problemas de fase si se recomienda la serie PG de drumkit si definitivamente la serie actualizada la serie actual es la PGA la serie original era PG que significa performance gear ahora en el 2015 si bien no me equivoco lanzamos la actualización PGA que es performance gear alta entonces los nuevos micrófonos son PGA existe el juego de batería que es el PGA drumkit viene el PGA drumkit 7 que viene con 7 micrófonos micrófono de bombo micrófono de caja 3 micrófonos para toms y 2 micrófonos de overheads y el PGA drumkit 5 que es el micrófono de bombo el micrófono de caja y los 3 micrófonos de toms sin los overheads y si definitivamente los PGA son excelentes para nivel de entrada como una iglesia por ejemplo que quiere armar un equipo de sonido o por ejemplo una banda que está ensayando y quiere micrófonos para su estudio de ensayo o un estudio de casa que está empezando usar esos micrófonos PGA es muy buena opción es una opción económica de entrada y claro hay versiones mejor como los micrófonos SM o los micrófonos beta o los KSM pero el PGA es muy bueno calidad de entrada de muy buena calidad y económicos ejemplos ejemplos de audio que podamos escuchar las técnicas expuestas no tenemos ahora en este webinario pero si las puedes encontrar por ejemplo en YouTube puedes buscar microfonía XY o puedes buscar microfonía MS midside Shure en español si buscas en YouTube Shure en español vas a ver nuestra página en YouTube de Shure en español hay un video que se grabó en un centro cultural en Bolivia mostrando las diferentes técnicas MS XY o RTF y algunas otras también entonces puedes buscar en YouTube.com busca Shure en español y en esa página vas a poder ver los diferentes videos hay un video que muestra las diferentes técnicas en estéreo y muestra el audio como se escuchan ¿qué micrófono recomendar para amplificar un bajo? depende si es un bajo eléctrico por ejemplo y tiene un amplificador de bajo puedes usar lo que es una caja directa un DI box o también si deseas grabar o amplificar el sonido del amplificador de bajo puedes usar el Beta 52 que tiene una respuesta de bajo muy buena o también puedes usar un micrófono de condensador con respuesta en frecuencia plana que capta tanto las frecuencias bajas como las frecuencias altas ¿cómo se puede hacer en vivo para que no no se realice acople al estar debajo del sistema de amplificación lo mejor es colocar el micrófono lo más lejos posible o no dirigido directamente a la bocina por ejemplo si tienes una bocina por encima pero la bocina está por detrás de la persona que está hablando entonces el micrófono va a estar apuntado más hacia las bocinas por ejemplo si tienes las bocinas arriba y adelante del micrófono entonces el micrófono no va a estar alejado de las bocinas no va a estar apuntado hacia las bocinas y vas a reducir la oportunidad para causar el acople o retroalimentación cómo mejorar la grabación de voz en estudio depende en verdad porque hay cantantes que suenan diferente claro pero por lo general quieres tener un micrófono de condensador de diaframa grande si no tienes esa opción puedes usar un SM58 por ejemplo colocado lo más cerca posible al cantante si tienes un espacio que tiene muchas reflexiones como muchas ventanas muchas paredes no tiene mucha absorción de sonido colocar una espuma por detrás del micrófono para prevenir esas reflexiones un muy buen ejemplo un muy buen consejo es también por ejemplo si tienes un closet con ropa abrir el closet colocar el micrófono por ejemplo con el cantante mirando hacia el closet y así con la ropa del closet interior estás absorbiendo el sonido que está proveniendo por detrás estás previniendo las reflexiones y así tienes mejor mejor chance de tener mejor sonido del cantante y menos de las reflexiones o la reverberación del cuarto qué tan recomendable es utilizar la configuración XY en vivo depende de lo que estás microfoneando por ejemplo si es un coro puedes utilizar la configuración XY en vivo lo único sí que tienes que tener un poco más de conciencia sobre la fase sobre la colocación de los micrófonos y también que no estén apuntados hacia el público por ejemplo hacia un ruido de ambiente en vivo típicamente mejor es tener dos o tres micrófonos por adelante de la fuente de sonido y así tienes tu microfonía estéreo con más separación y es mejor de controlar nos preguntan reglas de microfonía A-B pero no entiendo muy bien la pregunta no sé si te refieres a relación de fase A-B que eso sería si tienes dos micrófonos por ejemplo y cancelas uno cancelas la fase de uno entonces estás grabando solamente el sonido estéreo el sonido en monaural el centro se cancela pero eso no es muy recomendable porque al final de cuentas eso termina sonando un poco raro porque si no escuchas el medio y solo escuchas el estéreo se siente como más más vacío pero eso es prácticamente lo que es si tienes dos micrófonos por ejemplo y cancelas la fase de uno entonces vas a tener la señal de estéreo y se va a cancelar la señal del medio los micrófonos de sure sb100 y sb200 para qué se recomiendan para qué tipo de aplicaciones esos micrófonos son de calidad más baja eso lo recomendaríamos para por ejemplo discursos o cantar karaoke en casa por ejemplo no lo recomendaríamos para cantar en vivo porque tienen una respuesta en frecuencia más limitada no se va a escuchar tanto los agudos los consonantes de la voz entonces para discursos por ejemplo para karaoke en casa para un nivel muy básico esos son micrófonos muy muy básicos y es el sb200 sb100 de sure cómo saber si tienes problema de fase en un sistema de overheads como estamos diciendo súmalo a mono a mono oral y si cambia mucho el sonido de estéreo ahí si estás teniendo problemas de fase es la mejor manera la manera más directa de poder de poder averiguar eso si la mezcladora no tiene el switch de fase entonces no podría realizar la técnica XY bueno la XY no requiere cancelamiento de fase solo a la mid side entonces si puedes usar la técnica XY sin tener un switch de fase pero vas a tener que escuchar mejor lo mejor sería también puedes sumarlo a mono oral si es que tienes el balance o el pan izquierda derecha puedes sumarlos al centro y así tienes la mezcla mono oral si cambia mucho el sonido tienes problemas de fase nos preguntan si Shure tiene micrófonos piezoeléctricos no estoy muy seguro pero casi seguro que no Shure ofrece micrófonos de condensador de dinámicos y de cinta de ribbon pero piezoeléctricos no creo nos preguntan el KSM32 que al momento de recibirlo el micrófono no suena como opaco que si podría ser el equipo puede ser muchas diferentes cosas puede ser por ejemplo puede ser la mezcladora que estás usando puede ser el ambiente en que estás grabando lo mejor sería lo mejor que recomendaría es llevar el micrófono a la tienda donde se compró y a ver si te dejan compararlo con otro KSM32 si es posible o si conoces a alguien que tenga un KSM32 en un estudio de grabación llevarlo a ese estudio de grabación y comparar los dos para mejores resultados si suena si tu micrófono está sonando diferente al otro KSM32 entonces sabes que tienes un problema pero en verdad puede ser muchas cosas que pueden estar causando eso diferencia diferencia entre PGA PGA es la versión más actualizada de los micrófonos PGA algunos se han actualizado para tener mejor respuesta en frecuencia y la construcción es diferente los PGA se construyen para ser más robustos construcción toda en metal la diferencia entre SM58 y el beta 58 las principales diferencias el beta 58 es súper cardioide y tiene un imán de neodimio te va a dar mejor calidad de sonido el SM58 es cardioide solamente y no va a tener la calidad de sonido que el beta 58 el beta 58 te va a dar altos más refinados y bajos más refinados también en el caso de tener dos micrófonos en un snare uno arriba y uno abajo sí muchos ingenieros hacen eso para captar más de la resonancia del snare que viene por debajo puede ser que haya problemas de fase una vez más es colocarlos en mono o colocarlos los dos al centro y colocarlos los dos en estéreo izquierda derecha a ver si se cancela algo si se cancela la fase si cambia el sonido pero por lo general sí se hacen eso porque la parte de abajo del snare de la caja va a tener esos resortes de resonancia que van a vibrar más entonces quieren captar más de eso y más el ataque por la parte de arriba el golpe inicial pues bueno veo que hay algunas preguntas aquí que desafortunadamente por el tiempo ya no vamos a poder contestar pero me pueden escribir aquí si es que hay alguna pregunta que desean que les conteste mi dirección de correo está aquí en la pantalla paucar-miguel arroba sure.com y yo con gusto les puedo contestar pues muy bien muchísimas gracias por atender este webinario que tengan un muy buen fin de semana y que disfruten el resto de su viernes y nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!